Buenos Días Buenos Días Un gusto siempre tenernos por acá Ok, comentanos por favor Porque obviamente Hablamos acerca Estas actividades que ustedes vienen realizando No solo en aspectos de temas Que tienen que ver con la filosofía Sino en aspectos de poder tener actividades Que te permitan crecer Desarrollo personal integral Y a la vez actividades que sean recreativas Pero con un objetivo De enseñar como la lectura Bueno, si Espacio Jano Nosotros lo presentamos como Un espacio de formación integral Donde hay cursos En los que uno digamos Podría verlos como algo académico En lo que siempre va a estar aprendiendo algo Lamentablemente hoy siempre buscamos Cursos o actividades Que digamos Nutran el currículum Pero también nosotros le damos un espacio A los cursos o actividades Que sirvan para la recreación Educativa ¿Verdad? Para poder conectar con otras personas Para platicar Diálogos Etcétera Entonces También es otra forma De nutrir el currículum invisible Le llamamos nosotros Entonces Espacio Jano Tiene varios clubes Y uno de ellos Es el Club de Lectura Alejandría Que va a estar Este sábado primero de julio Empezando un nuevo libro Es la sesión informativa Digamos Ok Me encanta lo que mencionaste al inicio Y es muy bonito Escuchar esa parte Que muchas veces nos preocupamos Por crecer Es un currículum profesional Sí Pero no por hacer Un currículum Que te permite El poder crecer como persona El poder llenarte El tener esa satisfacción Igual hablaba De este tipo de actividades Una de la lectura Y sabemos muy bien De que la lectura Te permite Mejorar tu vocabulario El obviamente Ayudar a tu imaginación A la fábula A la recepción Te permite El poder También El poder Viajar A diferentes aspectos No solo De lo que es La parte De la ciencia La geografía La historia La cultura Pero sino también En otros aspectos Que tienen que ver Con la literatura Y esto nos permite Tener este espacio Para salir de lo cotidiano Y meterte A todos los que nos encantan La lectura Sabemos bien Que cuando agarramos un libro Todo lo que está Alrededor Desaparece Porque estamos En una constante Lectura Y estamos inmersos En eso En el tema En el título En el desarrollo De él Ahí estamos viendo El flyer De lo que es La invitación A lo que inicia Este primero De febrero Este sábado Sí Exacto Este sábado Es una sesión Informativa En la que A los que participen Por primera vez Se les van a dar Todas las indicaciones De cómo es que se desarrolla El club Y digamos Si alguien no puede Sumarse este sábado Igual podría empezar El siguiente sábado Ok Oye me encanta Esa parte El sutil arte De que no te importe De que te importe Un carajo Algo así Sí ¿Verdad? Sí Qué interesante Ayer estaba haciendo Un tema Para una presentación Y estaba buscando Palabras muy Con la jerga Muy nacional Ajá Y este es un título Por ejemplo Que te hace De que quieras ser parte De él Porque obviamente Te está diciendo Te importa Pero vas a aprender A que te importe Y que no te importe Lo que pasa a tu alrededor Es como Salirte de la realidad Y entrar a un ambiente Que te va a hacer feliz Ese es parte del objetivo Sí Yo creo que este libro Bueno Ha sido un libro Un best seller Uno de los exitosos En Estados Unidos Y Lo que pretende El libro Es que uno Sea más consciente De las decisiones Que toma en la vida Y que priorice Es uno de sus principales De sus principales ideas Tenemos que aprender A priorizar Y darnos cuenta De cuánta importancia Le estamos dando A cosas que son Materiales A cosas que son Superficiales Y que si uno pretende Estar pendiente De todo eso Simplemente Vamos a estar Estresados Toda la vida O cayendo En cuadros De ansiedad Y otras cosas Entonces El autor No es psicólogo Pero si deja Como preguntas Para el lector Para que pueda Replantearse Algunas cosas Si siempre Por ejemplo Estamos siguiendo Una Un mayor Desarrollo Profesional O cosas materiales Inevitablemente Se van a descuidar Otras cosas Porque nuestro tiempo Es limitado Nuestras energías Son limitadas Entonces no podemos Estar en todo Y él además Nos hace ver Que vivimos En una sociedad Que está Muy atravesada Muy influenciada Por las redes sociales Y las redes sociales Hoy nos muestran A gente Que ni siquiera Conocemos Que Está mostrando Una fracción Muy pequeñita De su vida Y por supuesto La mayoría Muestra solo Lo bueno Y muchas veces Es simplemente Algo actuado Que se posa Para la foto Para el video Y no necesariamente Están representando La vida Como realmente es Entonces Muchas veces Uno se cree Y principalmente Los jóvenes Se cree Esta idea De que la vida Tiene que ser feliz Todo el tiempo Que tiene que ser exitosa Y vamos creando Paradigmas Que empiezan A exigirnos Cada vez más Y al final Nos damos cuenta Que le estamos Dando importancia A cosas que Para nosotros En ese momento Son importantes Pero podrían No serlo Entonces Si uno quiere Llevar una vida Más tranquila Y una vida Mucho más Digamos Consciente Feliz Tiene que aprender A tomar buenas decisiones Y estamos En una cotidianidad Y en un mundo Que todos los días De la manera Tan globalizada Una circunstancia Que creemos Que está muy lejos De nosotros Que eso le afecta A una sociedad O a una región O a un país Ahora la vemos Que es de manera global Y en un mundo Donde tenemos que Obviamente informarnos El poder Tener estos espacios Que te permiten El crecer De manera personal Para que obviamente Podas tomar decisiones Adecuadas Sabias Y que te permitan También tener Estas herramientas Como este libro Que que bonito Iniciar Este nuevo ciclo De lecturas Con un libro Que te va a permitir A que entendas De que tienes Que reflexionar Gracias Disfrutar Y apreciar Todos los días Cada instante Porque vivimos Estresados Vivimos En un afán Constante Por el trabajo Por la proveeduría Por la economía Por la familia Y no nos preocupamos Muchas veces Porque si nosotros No estamos felices Mucho menos Vamos a ser felices En nuestro entorno Y el hecho De andar tranquilos Que bueno es poder Iniciar con este tipo De libros Que te permiten eso Y esto va dirigido A cualquier persona Como lo decía Desde el escritor Que plasma todo esto No es psicólogo Pero viene de una experiencia De poder contar Entonces es todo Unido para cualquier persona Es para cualquier persona Exactamente Y son preguntas Que uno se va a hacer O sea que cualquiera De nosotros En nuestra naturaleza humana Se plantea Esas preguntas En algún momento De su vida Son las que nos vamos A encontrar en ese libro Y guía algunas Digamos como reflexiones Pone muchos ejemplos De personajes De escritores De músicos Que nos pueden servir De referencia también El sutil arte Que te importe un carajo Estamos viendo La invitación Del club de lectura Alejandría Para que usted pueda Ser partícipe Este próximo sábado Inicia Y todo en el espacio Jano Para que usted pueda Conocer este espacio Conocer las actividades Que realizan Y escucharon No hay edad Perfectamente Pueden ir a escuchar De todas las edades Y sobre todo Pues pasar un momento Muy ameno ¿A qué hora es? El club se reúne Todos los sábados De 5 a 6 de la tarde De manera Virtual Ah, virtual Virtual para facilitar Que pues que no pongamos Pretextos Para no llegar Y compartir Lo que hemos leído En la semana Eventualmente se hace Alguna actividad Presencial Pero generalmente Son virtuales Los encuentros Y esto significa Que entonces Usted no se tiene Que preocupar Porque si está lloviendo Así es Si el tráfico Está complicado Si no tengo Como ir En ese momento Usted se puede Unir al enlace ¿Dónde está el enlace? Para que puedan Perfectamente El enlace Se le comparte A las personas Que nos escriben Y nos dicen Yo quiero participar Entonces pueden Buscar nuestro perfil Club de lectura Alejandría En Instagram Y nos escriben Y nosotros les enviamos El enlace Entonces ahí está Ya está abierto Perfectamente Para que usted Pueda hacer partícipe Este sábado El primer Día De lo que es El Club Alejandría Este nuevo ciclo De lectura Y perfectamente Pues acompañar Con diferentes amantes De la lectura Y si usted Por primera vez Va a ser partícipe De un club de lectura Pues también Tiene la oportunidad Para poder conocer Esta linda experiencia Que le va a permitir Crecer De manera integral Mi estimada Elizabeth ¿Dónde está ubicada El Club? Por cualquier cosa Mejor dicho El espacio Jano Por cualquier actividad Nosotros estamos ubicados En los Robles Del MIFIC Una cuadra al sur Ok Fácil y sencilla La dirección Del MIFIC Una cuadra al sur O sea De los semáforos Delante Ahí De los semáforos El MIFIC ¿Verdad? No, no, no De los semáforos Sería una cuadra Arriba Una al sur Una al sur Es verdad El MIFIC Es el que está en el tope Tiene razón El MIFIC Una al sur Está un mini triángulo Usted sigue ahí al sur Fácil y sencillo Ahí está la invitación Gracias Alicia A ustedes Siempre un gusto Tenerte por acá El que nos traiga Esta excelente información E invitación A todos nuestros amigos Televidentes Y si son amantes De la lectura Pues usted tiene Esta actividad Para poder ser partícipe Este próximo sábado Tiene que escribir Ahí solo ingresa Incluso la gente En Instagram Y perfectamente Usted puede ser partícipe Al solicitar el enlace Y unirse el próximo sábado Nos vamos a una pausa Y venimos con más invitados Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro Correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita nuestro sitio Web www.canal12.com Punto Ni Nicaragua 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 Nicaragua